Ha llegado el invierno. Tras una inusual temporada de bonanza meteorológica, las condiciones han cambiado por completo en el sur de Europa. A las inundaciones en Albania, que han anegado numerosas poblaciones y han provocado el colapso de varias infraestructuras, se han unido en las últimas horas fenómenos con alto poder destructivo, como es el caso de un huracán en San Remo. No muy lejos de allí, las carreteras han quedado cubiertas por un espeso manto de nieve que dificulta en extremo la conducción y que ha obligado a las autoridades a llevar a cabo cortes de circulación para evitar males mayores. En algunos puntos del departamento de VAR, en el sudeste de Francia, no se habían registrado nevadas tan copiosas en 15 años como las de estos días.